La vida es un cuento de hadas Con estrellas que en el lodo Un día lo tienes todo y al otro no tienes nada A veces te pone el alma entre la pared y la espada Tú decides levantarla o dejarla abandonada Te sorprenden en boscada que te destrozan el seco Te devora el riesgo y el dolor te convierte en terco Crees que lo perdiste todo, que no hay solución alguna Hasta que parás la mentira mirando fijo a la luna La desilusión es oportuna para estar en paz Ya verás que un día lo que te pasó agradecerás Porque toda la maldad, la traición y la mala suerte Fue una trampa del destino para hacerte un ser más fuerte El valor existe aunque no tenga color Resiste, lucha con agallas, revive tu honor Que mientras que unos trabajan y otros gozan el confort Tú disfrutarás de un estado espiritual superior Busca tu propio reino, tu reina y tu riqueza Ser un principito honrado o quizás una princesa Cuídalo, protégelo, aléjalos del odio Para que sientan orgullo al finalizar tu episodio Cero explicaciones, cero participación a aquellos Que no entiendan que tu vida merece un planeta bello Control, determinación, pasión y un paso al frente Cuando un come mierda, humilla a tu familia e intente no te siente Levanta tu espíritu de miedo, cágate en el ego Ponle huevo, pruébate en el fuego No le temas a la vida, que a pesar de lo que enredo Tú puedes decir, yo puedo y voy a ser un hombre nuevo Y quien no, pasó por malos momentos A quien la alegría no, se le convirtió en un sufrimiento Atento, cuidado con las mierdas que te dicen Va a crecer como un bambú, primero hay que echar raíces Todos somos semillas, la tierra nos ve crecer Las tormentas con sus vientos nos tienden a mover Al principio te cuestiona, pero más tarde agradece El sitio en el que te puso ni mil veces No reces los peces, no se duplican solo, solo tú estás listo Para ser tu propio guía, tu mundo y tu Jesucristo La vida es pa' vivirla, no pa' destruir las seres Tienes que pararte y luchar por aquello que quieres Despierta, suéltate de falsas cataduras Alécate de todo aunque la soledad se muestre dura Solo tú puedes cambiar la realidad de tu aventura Toda enfermedad del alma con calma encuentra a su cura Despierta, el futuro de tu cría segura Pide pa' los tuyos luz cuando la vida se oscura Deja que el amor solito cabaque por tu llanura Perdona si es necesario y dale la gracia a la pura Perdona si es necesario y dale la gracia a la pura Si me ponen a prueba, yo no voy a ser de los suspensos Yo tengo el valor de lo que pienso Vengo de una isla pequeñita pero con un corazón inmenso Yo tengo el valor de lo que pienso Si me atacan sin razón, no voy a quedar muy defenso Yo tengo el valor de lo que pienso Guapo como este y tan, no hay final que valga este que comienzo Yo tengo el valor de lo que pienso La cueva Yo tengo el valor de lo que pienso Yo tengo el valor de lo que pienso